Este domingo Atlético Nacional y Unión Magdalena consiguieron sendas victorias que les permitieron quedarse con los últimos cupos para la fase de cuadrangulares de la Liga Águila. El equipo verdolaga venció en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a Santa Fe 2x1 con tantos del argentino Hernán Barcos y el colombiano Vladimir Hernández, mientras que el cuadro samario que ascendió a finales del año pasado derrotó en casa 1x0 a Lonce Caldas con anotación del delantero Juan Carlos Pérez. Y después de que se definieran los ocho clasificados que disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila, la expectativa estaba puesta en conocer la conformación de los dos grupos. Este domingo se realizó el sorteo el cual determinó que Millonarios, el líder de la fase todos contra todos, deberá enfrentarse a la América, Pasto y Unión Magdalena, mientras que en el grupo B, Deportivo Cali enfrentará a Deportes Tolima, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.